Sailor Moon es una leyenda en la cultura de anime en todo el mundo, atrayendo tanto a niños como a adolescentes. Ha existido en forma de manga desde 1991, siendo adaptada a su primer anime por Toei Animation en 1992. Sailor Moon y sus compañeras Sailor Scout son piezas icónicas de la programación infantil. Hola a todos, soy Sojo Yoyo y bienvenidos a mi canal, donde el día de hoy les hablaré cómo la mitología griega y un cuento popular japonés inspiraron a Sailor Moon. Comencemos. Se convirtió en un fenómeno mundial, e incluso lanzó una nueva película, Sailor Moon Eternal, la película, más de 20 años después de su concepción inicial. Sin embargo, un espectáculo de Sailor Moon del que nunca se habló es la inspiración detrás del personaje principal y su contraparte, Tuxedo Max. Aquí están las profundas raíces históricas que ayudaron a inspirar uno de los animes más populares de una generación. Sailor Moon tiene sus orígenes en dos fuentes principales, la mitología griega y un cuento popular japonés tradicional. Si bien el contenido del manga anime se presta más a la historia mitológica entre Selin y Endymion, el cuento del cortador de bambú también juega con él. La combinación de estas dos fuentes creó un mundo maduro de narración que la creadora de Sailor Moon, Naoko Takeuchi, aprovechó al máximo. En la mitología griega, Selin es conocida como la diosa de la luna. Si bien hay otras diosas estrechamente asociadas con la luna, como Écate y Artemisa, solo se sabe que Selin la personifica realmente. Como cualquier buen dios o diosa griega, Selin tuvo varios amantes, pero su historia más famosa es la de Endymion, un mortal de la Tierra. Ella lo vio en una cueva e inmediatamente se enamoró ya que su belleza era incomparable, incluso entre los dioses. Desafortunadamente, Endymion quedó atrapado en un sueño eterno, con orígenes poco claros en cuanto a cómo llegó a ser. Si Selin participó en esto sigue siendo un tema de debate. Selin siempre aparece con una luna creciente en la frente como símbolo de su asociación con la luna. Sailor Moon, cuando está en su forma, tiene exactamente el mismo símbolo. Además, el anime nombra a Sailor Moon Serenity en su forma anterior como la princesa de la luna. Serenity y Selin son nombres inquietamente similares, por lo que parece claro que su personaje se inspiró directamente en la diosa griega. El nombre original de Tuxedo Max en el anime, Endymion, toma el mismo de la mitología griega. Es una adaptación directa de la diosa de la luna y su amante mortal. El otro pozo de inspiración para Sailor Moon es el cuento popular japonés clásico titulado El cuento del cortador de bambú. La historia fue adaptada por Estudio Ghibli en 2013 para su película El cuento de la princesa Kaguya, dirigida por Isao Takahata. Habla de un cortador de bambú rural que se topa con un bebé del tamaño de un pulgar en un tallo de bambú. Al no tener hijos, el cortador de bambú y su esposa deciden criar al misterioso bebé como si fuera suyo. A medida que crece, adquiere una belleza increíble y se da a conocer en todo el país por ello, a pesar de la insistencia del cortador de bambú en mantenerla oculta. Con el tiempo, muchos pretendientes se acercan a la niña y harán cualquier cosa por obtener su mano en matrimonio, pero ella no está dispuesta. Finalmente, revela su verdadera identidad a sus padres. No es de la tierra en absoluto, sino de la luna. Hay diferentes versiones de por qué fue enviada a la tierra. Algunos dicen que fue un castigo de algún tipo, por lo que fue enviada a la tierra para formar apegos materiales solo para que se los quitaran. Otras versiones dicen que la enviaron allí para protegerse durante una guerra celestial. En cualquier caso, finalmente regresa a la luna, para gran tristeza de los padres humanos que la criaron. Ambas historias juegan un papel importante en el origen de Sailor Moon. Si bien la mitología griega está entrelazada más obviamente en la trama y el tema del manga anime, el cuento del cortador de bambú también juega un papel, presentando a un personaje que no quiere regresar a la luna debido a sus apegos a la tierra. Sailor Moon es un universo altamente creativo y expansivo que presenta otras fuentes de inspiración para historias y elementos temáticos. Pero estos dos recursos son las facetas principales. Las historias transmitidas de generación en generación a lo largo de la historia aún inspiran el material actual de la cultura pot de la mejor manera posible. Este video fue realizado gracias a Leonardo Rote y Mario Gómez, que nos apoyan comprándonos un café. Ustedes también pueden apoyarnos comprándonos un café dándole clic al siguiente enlace que comparto en la descripción para nosotros seguir realizando videos de este tipo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denme un me gusta, compártanlo en sus redes sociales y si no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.